Luego de que tomé esto, terminé con todo el dolor del cuerpo, rodilla e inflamación. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta al video y déjame saber desde qué país estás viendo este video y qué edad tienes. Piña. Vamos a necesitar media piña pelada y la vamos a cortar en trozos pequeños que puedan introducirse a la licuadora. ¡Suscríbete al canal! Esta poderosa fruta, bastante conocida en las regiones tropicales, es una gran fuente de vitaminas y nutrientes que cuentan con la capacidad de restaurar la energía del organismo y mejorar el rendimiento de nuestros órganos internos, gracias a sus propiedades antioxidantes. No olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todo lo que investigo para ustedes. Tiene una potente acción antioxidante que permite a nuestro cuerpo desechar rápidamente todos esos residuos que se van acumulando y que pueden incluso afectar la producción de los lubricantes naturales que necesitamos para una buena movilización de nuestras articulaciones. Comparte con nosotros en los comentarios de qué país eres y qué tan seguido consumes piña. El pepino. Vamos a necesitar un pepino, el cual pelaremos y cortaremos en rodajas para introducir también a la licuadora. ¡Gracias! 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 Este vegetal, el cual tiene grandes atributos para restaurar la hidratación de nuestro organismo, gracias a su alta composición en agua, también nos ayuda a mejorar la diuresis de nuestro cuerpo y funcionar como un potente agente contra la retención de líquidos en nuestras articulaciones. No olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todo lo que investigo para ustedes. Cuenta con un alto contenido en vitaminas y minerales que nos brindan los requerimientos necesarios para mantener nuestro cuerpo nutrido y mejorar la liberación de los depósitos de grasas almacenadas en el tejido adiposo y otras áreas del cuerpo, permitiendo una mejor movilidad de nuestro cuerpo. Dime en los comentarios si ya has usado el jugo de pepino y si te gusta en las ensaladas. El limón. Vamos a necesitar el jugo de un limón y medio para exprimirlo dentro de la licuadora. La gran cantidad de vitaminas y minerales que nos brindan en el tejido adiposo y sus otras vitaminas son la clave de la importancia de este maravilloso fruto, el cual nos ayuda a reducir la presencia de colesterol y los triglicéridos en las arterias y mejora el transporte de nutrientes y oxígeno a través de la sangre. Tiene grandes propiedades desintoxicantes y antioxidantes que lo convierten en un perfecto aliado para mejorar los dolores articulares por causa de la fricción de los huesos y reduce los riesgos de desarrollar enfermedades como la artritis y los dolores reumáticos. Dime en los comentarios si ya conociste las propiedades del limón y qué otros beneficios reconoces. Ahora que tenemos todos nuestros ingredientes en la licuadora, agregamos un vaso grande de agua y procedemos a licuar hasta conseguir un resultado totalmente homogéneo. Recuerda también activar la campanita y compartir este video para que pueda ser útil para todos tus amigos y familiares. Servimos en un vaso y lo tomaremos todos los días durante una semana para aprovechar al máximo todos sus beneficios. Los dolores articulares y la fatiga de los huesos puede ser producto por una mala alimentación o una falta de ejercicio, además de un aumento descontrolado del peso corporal. Pero gracias a este poderoso remedio conseguiremos resolver rápidamente estas problemáticas. Mantener nuestro cuerpo en una excelente condición de salud nos garantiza prolongar una correcta calidad de vida y este licuado nos permite incluso perder unas cuantas libras de más para regresar a ese aspecto que tanto queremos. Si llegaste al final del video, te pido que me comentes un corazón azul en los comentarios para saber que viste el video completo. Suscríbete y activa las notificaciones para que te entere de todos mis videos. Dale me gusta al video y comparte con tus amigos y familiares.